Con un almuerzo y en un ambiente de camaradería y compañerismo, fue celebrado el Día del Paciente Dializado, actividad que reunió a la mayoría de las personas que sufren alguna enfermedad renal crónica y requieren de ese tratamiento. En la ocasión se agradeció a las empresas y personas que están permanentemente apoyando la labor que realiza el voluntariado Damas de Gris en favor de los pacientes que se dializan. La presidenta de esa entidad, Carmen Huichapani, una vez más relevó el constante apoyo que reciben de la comunidad a través de las distintas actividades solidarias que efectúan para reunir dinero y ayudar a estos pacientes. Hoy día nosotros tiramos la casa por la ventana, estamos celebrando con nuestros pacientes adentro, luego viene el baile, ya tuvimos la mesa pida, luego viene el baile, tenemos nuestros propios pacientes que cantan, para ellos hay pacientes que no le invalida el hecho de no ver, de no poder caminar. Para ellos no le invalida eso, ven la vida con mucho optimismo y de ellos aprenden otros pacientes que para ellos es traumante. Pero quiero agradecer más que nada hoy día porque es un trabajo, es un trabajo, me imaginan de todas nuestras voluntarias que tenemos y para nosotros es muy grato porque ellas hicieron un tremendo almuerzo, porque gracias a eso estamos celebrando un rico almuerzo, gracias a nuestras voluntarias que estuvieron toda la mañana cocinando, toda la mañana cocinando, y para ser un momento grato para nuestros pacientes y poder compartir con ellos y tener una instancia entretenida que sea fuera del contexto del hospital, para nosotros es muy importante. Estas personas enfermas renales cuentan con el permanente respaldo de la médico-nefróloga Elizabeth Hellman, a quien también agradecieron su dedicación y compromiso con ellos. El almuerzo contó con la participación de varios invitados especiales que hicieron pasar un momento de distensión y entretención a los y las pacientes del hospital regional que se deben dializar.